Es el tribunal colonial en Puerto Rico, es el tribunal federal y estamos en contra de todo este proceso. Pero una cosa es estar en contra del tribunal y la otra cosa es la corrupción. La corrupción es corrupción en Puerto Rico o en la China. Y si hay unos casos de corrupción, nosotros entendemos que se tienen que estar investigando. Y aparentemente hay unas acusaciones muy serias que se han querido estar minimizando de parte de la publicidad de Fortaleza, tratando de decir que no es algo importante, que no es serio, cuando realmente son 19 acusaciones serias que se tienen que tomar en consideración. Y que en Puerto Rico deberíamos estar haciendo algo al respecto, que no deberíamos estar dependiendo de que en Estados Unidos se tomen esas determinaciones y que otras personas estén buscando lo que está ocurriendo.